carta de acompañamiento navideña feliz navidad y bienvenido seas 2022 el final de otro año se acerca perezoso y triste este 2021 se marcha cansado y con una mochila llena de desgracias a sus espaldas para no permitir que el desánimo se apodere de nosotros toca desempolvar zambombas panderetas y darnos un homenaje a base de castañas y figuritas de mazapán valorar todo lo bueno que nos ha pasado y abrir de par en par una ventana a la esperanza y con los ojos del alma constatar que el sol sigue saliendo todos los días las flores adornan de nuevo las copas de los árboles y las olas besan la playa cada mañana es el momento de dibujar sueños con los dedos tomando el cielo azul como lienzo felicitar las navidades desde el corazón a familiares y amigos y pedir como deseo para el año nuevo que no haya nada ni nadie que ose robarnos la sonrisa feliz navidad en este año que comienza tomad la felicidad como meta y no os conforméis con ninguna estrella que no sepa colmarnos de luz escrito por juan el 16 de diciembre de 2021 en irún las cartas de acompañamiento han sido elaboradas de manera totalmente altruista por alumnos de los talleres de escritura que imparte itziar sistiaga tanto en el espacio cultural carlos blanco aguinaga biblioteca municipal de irún como en zulo agachea de onda ribía así como por muchas otras personas que acuden a sus cursos o leen esta escritora irundarra gracias a quienes lo hacéis posible porque como decía aduardo galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo